Y hola muy buenas locos de YouTube, bienvenidos a un vídeo muy especial para mí porque hoy vamos a hablar de Resident Evil 4 Remake, un juego que espero con todo mi corazón, ganas, entusiasmo, felicidad y mucho más. Hoy diré 5 cosas buenas, desde mi punto de vista, si no estás de acuerdo, dime en los comentarios, sobre Resident Evil 4 Remake, sobre todo me baso en lo que vimos en el showcase del 20 de octubre, así que venga va, vamos a empezar. Número 1 Vuelven las cosas que nos encantan de una forma muy fiel al juego original, mira esa munición, es la misma, por no hablar del maletín minimalista, estoy deseando tirarme 3 horas ordenándolo como hacía en el juego original. Número 2 Welcome Nuestro bonero favorito vuelve de una forma espectacular, a vosotros no sé, pero a mí me mola el diseño y mucho, creo que se han ceñido un montón al juego original, cosa que se agradece y además vuelven las pesetas, para comprarle todas las novedades que vaya teniendo a lo largo de la historia. Pero para novedades, las nuevas funciones que tenemos con nuestro colega, porque también podremos tradear con gemas, le daremos 5 gemas y nos dará la castigadora, me parece buen negocio. Número 3 La movilidad, el dinamismo, esa agilidad que tiene Leon, acostumbrados al juego original, donde nos parábamos para disparar, ahora tenemos un dinamismo excelente y un Leon que lo noto con mucha más forma física. Esas patadas tan bonitas que dan un momentico, molan bastante y hacen que el juego sea mucho más fluido y divertido, o cuando se agacha para que no le pillen, porque aunque sea Leon Scott Kennedy, tiene que ir con cuidado. Número 4 Los enemigos se respetan, solo hay que ver a Víctor Esméndez, ya sea cuando lo vemos así, quien pone un huevo al igual que en el juego original, o también cuando ya se queda en los huesos y nos enfrentamos a él por última vez. Salazar sí que es cierto que lo han cambiado, a mí me recuerda un poco a Hasbulla, pero bueno, tampoco me desagrada. ¿A vosotros qué os parece? Pero mira al monstruo del lago, o mira a nuestro amiguito el gigante. Y ya cuando hablamos de que los enemigos se respetan, también tenemos que hablar de los aldeanos. Ahora no es como antes, que todos parecían primos hermanos, y la verdad es que bueno, pues variedad había poca. Haré muchas más caras, y hay algo que me encanta muchísimo, porque... Número 5 El doblaje Vaya maravilla Yo entiendo que la gente eche de menos el doblaje original, es algo mítico de la saga, y siempre estará ahí. Pero recordemos que ahí hubo una cagada bastante grande por parte de Capcom. El juego era en España, y eso no era castellano. Pero claro, al final le cogimos cariño a todas esas frases tan míticas. ¡Detrás de ti, imbécil! Pero oye, que las frases míticas siguen ahí, si no mirad mi reacción del otro día. ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Lo ha dicho! El detrás de ti, imbécil, pues sigue ahí. Pero ahora es detrás de ti, imbécil. Prácticamente todas las frases siguen ahí. Por ejemplo, el forastero ¡Un forastero! ¡El forastero! Empieza a rezar ¡Empieza a rezar! Y muchas más, pues eso sigue ahí. Eso no ha cambiado. Yo daba por hecho que esto lo iban a cambiar. El doblaje iba a ser cambiado sí o sí, porque el juego es en España y pues iba a ser castellano ahora, ¿no? Era bastante evidente, yo creo. Pero claro, lo que yo no sabía era si las frases míticas de... Todo eso lo iban a mantener en castellano. Si iba a seguir todo igual, a lo mejor, yo que sé, pues ponía otras frases como por ejemplo, yo que sé, mi primo, no sé qué, no sé cuánto. Yo que sé, digo, no sé qué frases van a poner. ¿Seguirán con las del juego original? Y efectivamente, siguen con las del juego original, pero en castellano. Y también añaden nuevas. Más feliz no puedo estar. ¿Tú estás feliz? Pues déjamelo en los comentarios y por supuesto con una suscripción al canal. Que no te cuesta nada. Tienes que hacer un clic y ya está. Y así subo más vídeos de Resident Evil. Espero que te haya encantado el vídeo y nos veremos en la próxima, aquí, en el canal de mí mismo, de ArceConZ. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, haced un comentario y suscribiros a ArceConZ. Espero que os suscribáis, porque si no os voy a dar con la mano abierta. Que yo lo vea, ¿eh? Que suscribís. Porque, a ver, me he quedado con vuestra cara. Me he quedado con vuestra cara.